Instrucciones para buscar tesoros enterrados. ¡Uy, qué bueno! Atención, ¿eh? ¿Hay? Vamos a ver, probablemente sí. En el siglo XVIII existía en Alemania un grupo de estafadores muy numeroso que trabajaba del siguiente modo. Aprovechaba la superstición de algunas personas para enriquecerse por medio de fingidos rituales. Ya vamos a ver cómo funcionaba esto. Eran unos tipos que tenían alguna formación académica y que ponían en escena unos actos que podían resultar impresionantes para los giles. Allí recitaban fórmulas mágicas en un lenguaje incomprensible, desde luego. Una fórmula mágica siempre debe ser recitada en un lenguaje incomprensible, ya que si fuera comprensible no sería una fórmula mágica sino una fórmula científica. La ciencia requiere un lenguaje comprensible y comprensible. Es decir, que se pueda comprimir. ¿Y qué es la compresión de un lenguaje? La compresión de una explicación, de una idea. Es lo que se llama una fórmula. La fórmula. Pero, discúlpeme, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de unos tipos que engrupían a la gente. Te parece que vendían, prendían unos fuegos con magnesio, recitaban unas fórmulas y vendían cosas a las personas. Le vendían elixires, medicamentos que curaban todas las enfermedades. Ninguno servía para nada. Pero, en fin. Hacían huellas cerca del pueblo y después les daban instrucciones a los aldeanos para que buscaran esas huellas. Y cuando encontraban esas huellas les decían que esas huellas eran señales de otras cosas. En fin. Después de todo esto vendían conjuros, talismanes, amuletos, muñecos de la suerte y muñecos para ahuyentar a los demonios que ellos mismos creaban. Pero no eran esas las únicas actividades de estos embaucadores. Estos tipos también se hacían pasar por descubridores de tesoros. ¿Cómo es eso? Mire, para ejercer la profesión de descubridor o de tesoros, tenías que convencer a la gente de que estos tesoros existían, de que era difícil dar con ellos, y de que vos tenías algún dato que nadie tenía. Entonces inventaban historias de señores que habían abandonado sus castillos durante una guerra y en su huida precipitada habían dejado riquezas o habían tenido incluso tiempo de enterrarla. Y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros y vendían datos. Mapas, por ejemplo, planos del tesoro. Buenas tardes. Mire, se dio un tipo que huyó precipitadamente de un castillo en Colonia y enterró allí un tesoro. Y aquí tengo el mapa. Ahora, usted me preguntará, si en vez de vender los datos, ¿por qué no encontraban ellos mismos el tesoro? Y la respuesta es, qué sé yo. O mejor dicho, la respuesta es esta. Si toda la gente fuera tan piola como ustedes, no habría mamertos en el mundo. Bueno, los estafadores decían también que los tesoros se hallaban bajo la protección de espíritus malignos y que necesitaban un anticipo de dinero para comprar elementos destinados a conjurar a tales espíritus. Ya se sabe que los elementos destinados a conjurar los espíritus malignos son carísimos. Bien. Andaban estos tipos con toda clase de talismanes y también con la Biblia de Weimar de 1505. Todos sabemos que la Biblia de Weimar de 1505 es una edición muy extraña y más poderosa que las otras ediciones. Con esa Biblia se pueden incluso descubrir tesoros, Rolón. No me digas. Sí. Estas personas también convocaban a los demonios para hacerle preguntas. Le preguntaban a los demonios, a veces, delante mismo de las personas a quienes embaucaban, le preguntaban, digo, a los demonios, la ubicación de los tesoros, que esos mismos demonios custodiaban. Bueno, después de tantas demostraciones, a usted no le costaba nada ponerse con 200 pesos para que le dieran el plano de un tesoro. Muy bien. Después del pago, estos buscadores de tesoros indicaban a la interesada, en este caso a usted, Rolón, el lugar en el que se hallaba enterrado, en este caso el tesoro, ¿no? Ah, claro. No me asusten. Y lo dejaban buscando al tipo, y entonces salían rajando para no estar presentes cuando después de un año de cavar hoyos, el interesado empezara a sospechar que los tesoros no iban a aparecer, imagínese, ¿no? Che, aquí no hay nada, decían. Allá al año, ya con todas, más o menos seis hectáreas llenas de hoyos. Bien. Las crónicas dan cuenta de dos breves historias respecto de los clientes. Pacientes. Pacientes. De aquellos embaucadores. El primero es un campesino llamado Hans Strasse, que nunca se enteró de que era víctima de un engaño. Aquel hombre, después de comprar el plano, cavó en el lugar indicado con gran entusiasmo, pero cavó durante quince años, hasta que murió. No hasta que encontró algo, hasta que se murió, y no encontró nada. Pero, poco antes de morir, indicó a su esposa en dónde debía cavar para que la búsqueda continuase, aún después de su muerte. Y los nietos de Hans Strasse también cavaron. En total, los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos durante sesenta años, hasta que ya no había dónde hacer un hoyo. Abandonaron porque, entre hoyo y hoyo, no había lugar. Otro caso. El sembrador Karl Heindal fue embaucado por uno de los grupos que citamos al comienzo, y en un momento se supo estafado. Dijo, estos me estafaron. Pero, de todos modos, lleno de entusiasmo, continuó buscando tesoros, por cualquier parte, en realidad. Y advirtió a los que se burlaban de su insistencia, que solamente un obstinado, un verdadero obstinado, buscaba tesoros. Y que el haber sido engañado una vez no impedía la continuación de esa búsqueda. Heindel nunca encontró nada, pero ese era para él un dato secundario. Lo que importaba era buscar tesoros y no encontrarlos. Fuera de Alemania, existe un lugar que fue famoso por la multiplicidad de tesoros que podían ser encontrados. Se trata o no, se trata, porque es una localidad. Si fuera un señor de Sevilla, se trata. En este caso, se trata de la pequeña localidad francesa de René-Léjateau. Que es famosa, por otras cosas además, tiene que ver con la leyenda del Cristo en Mansella, con el libro llamado El Enigma Sagrado, con el otro libro que es su continuación y que se llama El Código da Vinci, con el priorato de Sion, con una serie de cuestiones, aquella sociedad secreta que detentaba justamente el secreto de Santo Grial y que decía que la familia de Jesús había creado en Marsella una dinastía que no era otra que la de los merovinquios. Bueno, René-Léjateau es famosa por eso. Pero en este caso hablaremos de esta localidad como de un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Uno de ellos es el que encontró el señor Berenguer Soñé, que era párroco allá entre 1885 y 1917, hace poco relativamente. Bueno, como otros muchos hijos de campesinos modestos, el señor Soñé había sido consagrado al sacerdocio más que por vocación, por imposición paterna. Camine y hágase cura, canejo. En realidad, Soñé era aficionado a la buena vida y a los placeres de la mesa. Bien, me hace gracia los placeres de la mesa, ¿no? Según lo que uno haga arriba de una mesa. Y es placentero, se considera placer de la mesa. Por ejemplo, homenajear a una vecina arriba de la mesa es uno de los placeres de la mesa. Otro pueden ser las papas fritas, por ejemplo. Bueno, parece que era un hombre muy aficionado a este cura, a los dados, al buen vino, y también al amor carnal. Ajá, al amor carnal. A poco de llegar a Renly Chateau, como párroco, tomó a su servicio a una hermosa mujer, Marie de Nardot. ¿No es contradictorio que sea párroco y el amor carnal? Podría parecer. Pero justamente por eso lo estamos contando, con un dejo de escándalo. He tratado de poner un poco de escándalo en la voz, para ahorrarme el trabajo de decir, mire un poco, este señor Pacorro. El caso es que tomó a su servicio el párroco, a una mujer llamada Marie de Nardot, que se convirtió en amante de Soñé. En 1891, Soñé decidió emprender las obras de restauración de la iglesia parroquial que se encontraba en un estado penoso. Parecía la iglesia de Valgorreca. Por ahí levantó una loza, que había frente al altar mayor, y apareció una bolsa llena de monedas de oro, apareció. ¡Ah! Dijo el cura. La loza, en su cara oculta, estaba decorada con un bajorrelieve visigótico. Se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Soñé, lo primero que hizo fue despedir a los albañiles. Le dijo, tómenselán. Y restó importancia al descubrimiento. Habrá dicho, ¡oh, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que encontramos, señores albañiles! A partir de entonces, el párroco observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas, y un día decidió remover todo el cementerio parroquial, que tanto, para ver si encontraba otra cosa. Y empezó a abrir una tumba atrás de la otra. Y según parece, encontró más tesoros, porque la gente enterraba todos sus tesoros en el cementerio parroquial, en alguna época. Todas las piezas de oro que encontró fueron fundidas, para no tener que ardar dando explicaciones. Tipo, la fundió en lingote, andás a ver qué. Y los escondió bajo la cama, los escondió. Y empezó a... ¿Es contradictorio que un párroco sea tan ambicioso? Sí. Por eso he tratado de infundirle a mi expresión un si es no es de escándalo. Para no tener que ardar diciendo, mire este. Empezó después a edificar un palacio, para él. Sí. Era una hermosa torre en la que instaló una surtida biblioteca, cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente a un artesano. Marie vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la guita empavada. Pero sucedió algo. El párroco, temeroso de alguna investigación, dijo, acá va a venir alguno y va a decir, ¿de dónde la saca este? Lavando ropa la hizo, dijo el párroco. Curioso, ese lenguaje en un párroco. Y yo dije esto para que usted no me lo dijera de nuevo. Entonces el párroco buscó otro modo de ganar dinero, como para lavar el que ya había ganado. Está bien. Es una tapadera, ¿no? Para justificar sus gastos. Ahora, el modo que encontró también era poco escrupuloso, porque vendía misas privadas a los ricos de la región. Ajá. Los ricos que no se querían levantar para ir a la iglesia, iba y le vendía misas privadas ahí en la casa. Sí. Queridos hermanos, que estaba el tipo solo ahí en la casa. Mientras se estiraba. Hasta que en 1901 el obispo quiso conocer el origen de los recursos del párroco. Muy bien. De este Soñé. Muy bien. Ya, alertado incluso por su suspicacia, Guillermo. Lo voy a llegar en el carro, Jack. Y como Soñé no quiso decir la verdad, o sea que lo había encontrado en un tesoro, terminó confesando su tráfico de misas. Dejó que lo apretaran un poco y confesó que hacía misas privadas. Un delito menor. Claro. Era una fulería, pero más chica. Entonces fue... No se para un párroco, ¿no? Lo mandaron en cana un añito. Un añito. Pero lamentablemente murió. Le hizo muy mal la cana. Y muy poco después de haber sido liberado, murió el párroco Soñé. Y su amante, la bella Marie de Nardot, continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable. Es decir, que este sí había encontrado un tesoro. Este sí lo encontró. Pero no es porque le había comprado el plano a nadie. Lo encontró de casualidad. Estaba con los albañiles y ahí lo encontró. Esto tiene una moraleja. ¿Cuál es la moraleja? A veces que estén albañiles en la casa de uno es un poco enojoso. Pero por lo menos, a lo mejor, encontramos un tesoro enterrado. A mí me parece que la historia del tesoro enterrado es una estructura interesante para explotar. Como historia, como elemento de literatura. Primero, hay que sospechar que alguien tuvo que enterrar su riqueza. Lo cual es raro. En esta época más raro todavía. Imagínense, ¿quién va a enterrar? Lo segundo es que en algún punto todos se olvidaron de dónde estaba enterrado el tesoro. Y lo tercero es que alguien vino a encontrarlo por casualidad o a encontrar algún dato como para llegar a ese tesoro. Son cosas raras pero que configuran una estructura interesante. Y el otro elemento de la estructura es la obstinación. A mí me gusta la historia del tipo que empieza desesperado por encontrar un tesoro empieza a hacer pozos en cualquier lado. Eso me gusta mucho. Y la otra cosa que yo diría ahora es que en realidad en una época esto sucedía. Que es en la época de los piratas. Los piratas no podían ir al banco. No podía ir barbanegra al banco y decir voy a hacer un temposo. Seguro. Y no lo podía dejar en su casa por una razón. no tenían casa los piratas. Claro. No tenían casa. ¿Dónde le iban a poner? No lo iba a meter en el barco. Se le unía el barco se le unía el tesoro también. Entonces se buscaban en una isla extraña y lejana y allí enterraban el tesoro. Sin embargo si yo enterrar un tesoro desde luego que lo enterraría en mi casa. Para no andar buscándolo y para que algún gil no se pusiera por ejemplo a construir vaya a saber qué supermercado encima de donde yo enterré el tesoro. Vuelvo 20 años después a una playa desierta y ahí está apartamentos la chiquita. Sí. Y las palmeras no están más. Como acá había 12 palmeras que yo tenía que encontrar 7. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Las 12 palmeras que había acá no las sacamos hace 15 años más o menos. No encontraron nada. Bueno, así que cuando tengo algo que enterrar lo entierro en mi casa como Es más cómodo. Como ya se lo habrán dicho. Bueno. ¿A quién quiere dedicar esta historia de personas que enterraban tesoros y personas que los desenterraban? En primer lugar me gustaría hacerle una pregunta Alejandro antes de dedicar ¿no cree usted que el embaucado paga un cierto precio por haber querido hacerse el vivo? Seguro. Ese es el mejor misto. Eso lo sabe cualquier estafador. El punto perfecto del estafador es uno que te quiere estafar. Claro, que la va de vivo. La va de vivo. Claro. Una persona decente no te va a comprar un billete premiado por 2 pesos. Solo el que ya tiene una cierta malevolencia acompañada de estupidez. Ese es el tipo perfecto. ¿Quiere que le cuente una pequeña historia cuando yo era chico que no tiene que ver con la malevolencia? De la escuela. Pero que me ha venido misteriosamente a la cabeza y que es que pretende demostrar que lo que se entierra cambia de lugar misteriosamente. A ver. Que muchas veces uno entierra algo lo va a desenterrar y ya no está. Y no porque lo encontró a alguien. Sino porque es el destino de toda cosa enterrada el no poder ser desenterrada tan fácilmente. Entonces yo cuando era muy chico iba a veranear al balneario Reta que queda donde Judas perdió el poncho. Y un día ya pegado al hotel al único hotel Partido de Copetonas. Sí, sí señor. Había como un médano y yo jugaba en el médano con unos autitos. Y enterré uno amarillo. No me pregunte para qué enterré un autito. No importa, está bien. Probablemente había construido una especie de cueva y lo guardaba allí a modo de garage y esta se desmoronó. Inmediatamente dije bueno, voy a desenterrar el autito y no lo encontré. Dije, qué raro, a ver porque esto estaba acá y no puede estar muy lejos. Hay que ser más cuidadoso. Después agarré una palita hice como 40 hoyos. No apareció nunca más. No apareció nunca más. Debe estar ahí todavía. Cualquier cosa es amarillo. ¿Por eso va siempre usted todavía al balneario de reta todos los años? Sí, sí. Y disimuladamente va con alguna novia y con el pie descalzo le doy a la arena un poco. Bueno, Alejandro, entonces le voy a dedicar esto al amigo Heindel el de la importancia de buscar. Quiero decir, acá lo que me interesa del pensamiento de Heindel es que él diga que yo no lo haya encontrado no quiere decir que no existan. En algún punto digo, esto de este razonamiento de cómo va a ser así si yo no lo veo sino esto digo, no es que esté de acuerdo del todo con lo que dice. No, desde luego. Ahí se puede... Pero... Que yo no lo haya encontrado no quiere decir que no exista y que yo lo busque no quiere decir. No quiere decir que exista. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, es el que me cae más simpático en esta historia. Y bueno, si usted me permite ya que nos prestó la historia bueno, al niño que usted fue no al hombre este con cara de malo que es ahora. ¡Eh! Y me dijeron recién una chica que no tenía cara de... Bueno, digo, aquel niño que perdió el cochecito amarillo que se va a haber agarrado una linda rabieta me imagino. Sí, me dio mucha bronca porque... Pensé que alguien había cometido un terrible descuido. Sí. Usted mismo. ¿Están ustedes en condiciones de saber cuál es el tema que vamos a... ¿Cómo se llama? ¿Rubí? ¿Y cómo? Si yo no lo he dicho. ¿Cómo me adivinan, eh? Bueno, escucharemos entonces en atención a esta búsqueda de tesoros el tango que se llama Rubí es uno de los pocos tangos de argumentos joyeril que existen o de título Sí, hay uno pero no lo podríamos poner en este programa. No, el propio del trujollero, ¿no? Tesoro mío, pero... Pero... Hay pocos, ¿no? Hay pocos que hablen de diamantes, de oros y de cosas así. Rubí está bien. Escucharemos una versión instrumental de Rubí por el sorprendente bandoneonista Roberto Di Filippo. ¡Uh! Increíble. Así que vamos a ver. Adelante con este tango que también es un tesoro. ¡Gracias!